La tercera carrera La tercera carrera Ya están en la recta final Por fuera el 9 Paquetona Tres cuartos cuerpos La sigue por dentro El 3 La pasión Tercera el 1 Vecina Linda Los últimos 150 metros El 9 Paquetona Dos cuerpos y cuarto Los últimos 70 metros Centro de la cancha Para el 9 Paquetona Cuatro cuerpos de ventaja Gana la tercera Y cruzaron el disco 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 Gracias por ver el video.